Team Hot Wheels se prepara para el máximo desafío cara a cara. En una carrera por las zonas más extremas de la instalación de pruebas de Hot Wheels, solo uno será el mejor piloto del mundo. ¡Acelera, acelera! Equipo verde ¡Verde, desafía al azul! ¡Clarale! Contra el equipo rojo Ponte enfrente del verde y rebásalo. Frente al equipo amarillo Necesitarás recuperar tiempo. Contra el equipo azul Activa la visión nocturna. Descubre quién tiene todo lo necesario para ser el mejor piloto del mundo. Mucho más en Hot Wheels.com ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!